Bueno, pues vamos con un vídeo especial, un preguntas y respuestas. Hace mucho que no hacemos un preguntas y respuestas, pero bueno, aprovecho ahora que estoy de vacaciones para ir dejando también algún vídeo subido. Por supuesto voy a seguir durante mis vacaciones subiendo vídeos de actualidad, pero quizás un poco menos, y de vez en cuando os traigo algo diferente que creo que está bien. Comenzamos con vuestras preguntas de Eduardo Lemus, que dice lo siguiente. ¿Cuáles son los motivos por los cuales te quieres retirar? No lo entiendo, si eres el mejor parcerito. Saludos desde Colombia. Saludos, muchas gracias. He dejado caer en el último año que mi idea es retirarme de YouTube muy pronto, retirarme de las redes. No sé de cuánto pronto será. No sé si va a ser mi último año, no sé si va a ser el siguiente. No lo sé. Sí que lo tengo pensado. Esto sí que es cierto. Sí que lo tengo en mente. ¿Por qué? Porque tengo, que luego hablaremos de ello, mis negocios fuera de esto. Llega un momento que no me da la vida y noto mucha toxicidad en las redes, sinceramente. Creo que yo hago un contenido que es verdad que no me toco a nadie, que es verdad que es un contenido en el que no me gusta entrar en polémicas. Y por esto se me machaca. Por esto me llaman bienqueda, que se mete incluso que reacciono con mi mujer a partidos de fútbol. Esto ya voy a hablar de ello. Voy a hacer un vídeo de esto. Os voy a mostrar la carpeta que tengo con más de 1500 mensajes de odio, insultándome, echándome en cara que reacciono con mi mujer. Incluso hemos recibido amenazas de muerte. Posible que tomemos alguna medida y sobre todo sabemos también de dónde viene y el origen de todo esto. Entonces ya llega un punto que no me compensa, sinceramente. Esto es fútbol, esto simplemente es para pasarlo bien. Yo no me meto con nadie nunca. Y hago un punto que, repito, no me compensa. Entonces, bueno, pese a que tienen muchas cosas buenas, creo que no me voy a arreglar nunca del todo. Siempre voy a subir contenido porque es algo que me encanta, que lo amo, pero quizás no tanto como ahora. Pero bueno, ya es algo que hablaremos en un futuro. Leo me pregunta, ¿con qué youtuber te llevas más que sea de fútbol? Pues con el que más me llevo que sea de fútbol es con Adrián Sánchez, de Más que Pelotas, un hermano. Nos vamos de cena juntos, también con su pareja y tal. Y la verdad que nos llevamos genial. He hecho muy buena relación con él. Me parece una persona increíble y de fútbol yo creo que es con el que mejor me llevo con diferencia. Me llevo bien con todos, yo diría, con la gran mayoría. Bueno, hay un par de ellos que no me llevo con ellos nada, pero con el resto yo creo que me llevo bien con todos. Pero amistad, amistad, amistad de quedar, de contarnos las cosas con Adrián. Siguiente, de Ilías. ¿Para cuándo un vídeo enseñando tu casa? Tenías un room tour de tu habitación, pero nunca nos han enseñado tu casa. Es verdad. Tengo pensado en hacer un vídeo enseñando mi casa. Aquí la veis un poco. De vez en cuando os muestro algo. Pero me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando. En principio sí que voy a hacer un vídeo. En principio sí. Enseñando mi casa, aunque sea una parte para que la veáis y tal. Pero últimamente me está generando más dudas. No sé si debo enseñar mi casa. Una cosa es que veáis un poco esto, que veáis la piscina, veáis alguna parte que yo quiera, pero enseñarla toda... Tengo que ver cómo la hago. Por dentro puede ser que sí, por dentro sí, pero por fuera no. Porque ya sabéis que luego hay algún zumbado, algún loco que se presenta aquí, pero bueno. En fin, siguiente. De Carlos, ¿cuál sería el primer consejo que le darías a tu hijo, según lo que ha habido Manco en estos años? Que haga lo que le dé la gana, que sea feliz, que si algo le gusta que vaya a por ello, que los sueños se cumplen con esfuerzo y con constancia. Que hagas lo que hagas, te van a criticar, te van a machacar. Entonces que tienes que hacer lo que más te guste, sin hacer daño a nadie. Que pelee por sus sueños simplemente. Y que ame a los animales y los respete. Por supuesto que sí, y los respete. Siguiente. De el señor Kevin Juárez. Que dice, algo vergonzoso que te haya pasado. ¿Qué puedes contar? Esto da para vídeo. Esto da para vídeo, aparte de cosas que me han pasado, experiencias. Os voy a contar una, ahora que tengo que ir al dentista en un mes. Que bueno, me voy a blanquear los dientes y tal. Bueno, pues cositas. Para ponerme un poco más guapo. Pero bueno, este diente de aquí, este diente, me lo partí en dos. Me lo tuvieron que reconstruir porque hace muchos años, si no me equivoco, tenía yo 20 años, puede ser, no, un poco menos. Un poco menos. Llevamos 17 años, 17, yo no, 18 años, 18 años. Y bueno, estaba de fiesta con un amigo, nos emborrachamos, es así, es así. Y decidimos, porque eran los Juegos Olímpicos, en aquel entonces yo estaba muy viciado a Usain Bolt. Y decidimos que a las 5 de la mañana había que echar una carrera como de aquí, allí. Y el que llegase primero era el campeón absoluto y oro olímpico. Empezamos a correr. Y en esto que los pantalones se me empiezan a bajar poco a poco. Sí, sí, se me bajan los pantalones. Pero claro, yo no puedo parar. Porque si no pierdo. Entonces, mi orgullo, mi ego, me ha impedido el parar, subirme los pantalones y continuar. ¿Qué hice? Intentar subirme los pantalones en plena carrera. Entonces, cuando fui a intentarlo, cuando fui a subir los pantalones, me caí de cara y me rompí el diente. Me rompí esta muñeca. Me hice aquí no sé cuántas heridas. En fin, por suerte no fue más. Pero bueno, fue bastante vergonzoso. Había bastante gente, me caí ahí, pero una hostia increíble. Pero bueno, son cosas que pasan, cosas de cuando eres joven. Bueno, pues, está. Lo siguiente, Sergio, ¿sigues manteniendo la promesa de cuando llegues al millón de suscriptores te rapas la cabeza? A ver, uno, no creo que llegue al millón. Creo que me parece imposible. Creo que estamos en 600 mil y pico, pero al millón es muchísimo. No creo que llegue nunca, por muchas razones. Si en caso de llegar al millón, en caso de llegar al millón, sí que me voy a rapar la cabeza. Y la barba, ya os lo dije. Mosca, déjame. Mosca, una mosca pesada. En caso de llegar, sí. En caso de llegar, sí. Me voy a rapar al cero, que ya estuve alguna vez, pero bueno, me voy a rapar al cero, que es lo más cómodo que hay. Y la barba, me lo voy a quitar todo. No sé qué voy a parecer, pero bueno, más mal que la barba hace que no me la quito, entera. Yo diría que desde los 22, 23 años. Y me apetece. Me apetece. De hecho, es más, mi mujer no me ha visto sin barba. Igual me afeito y me dice, pero ¿quién es usted, señor? Pero bueno, sí. ¿De dónde viene tu afición por el Barcelona? Me pregunta Poliño 10. Bueno, mi afición viene pues desde siempre. Desde que era muy pequeño, yo recuerdo que en mi casa toda mi familia era culé. Mi padre, mi madre, todo el mundo. Mi tío me regalaban cosas, camisetas, revistas. Siempre, siempre. Entonces es algo que ya, pues desde que eres muy pequeño, están con el Barça, con el Barça, ve el partido del Barça y tal. Y al final te haces del Barça, pero desde muy pequeño. Es decir, no recuerdo no ser del Barcelona o que no me gustase el fútbol. Siguiente pregunta. Aquí hay una mosca que quiere salir también. A ver. Otro, es que lo tengo aquí en pequeñísimo. Anónimo. Anónimo tu papi. Es como se llama. Me parece increíble. Y dice, grande manquero y muchas felicidades, pueblo bebé. Muchas gracias. Me gustaría preguntar cómo gestionas tus ingresos y negocios fuera de YouTube. Y si empiezas a hacer vídeo de consejos tal y como me acuerdo que dijiste en el vídeo de El Porche. Y sobre tema de fútbol, ¿quién crees que ganará la finalísima? Bueno, España. ¿Cómo gestiono mis ingresos? Pues yo estoy muy bien aconsejado, ¿vale? Tengo un equipo detrás donde, lógicamente, tengo un analista, economista, tal. Entonces, al final, ellos son los que me lo llevan todo. La suerte que tengo es que son amigos míos. Amigos míos desde siempre. Entonces, tengo máxima confianza. Yo tengo un rol en las empresas, en los negocios. Ellos tienen otro. Y son los que me ayudan a gestionarlo todo. En donde tengo que invertir, cómo hacerlo, tal. Entonces, ¿tengo pensado a hacer un vídeo de esto? Es posible que sí. Es posible que sí. Ya veré cómo lo hago. Ya veré cómo lo hago. Lógicamente, no voy a contar todo porque es absurdo. Pero sí es posible que en algún momento suba un vídeo de, bueno, algún consejo de cómo invertir, de cómo gestionar tus ingresos y de cómo hacer bien las cosas. Porque creo, de hecho, que hay mucho desconocimiento en el colegio. Creo, y esto sí que lo pienso, deberían empezar a enseñar un poco a cómo gestionar tus ingresos. O sea, las cosas mínimas. La gente sale del instituto, incluso de la universidad, no tiene ni idea. Tienen el primer salario, no saben qué hacer con él. No saben de los impuestos, no saben de nada. Y es una pena. Porque tienes que aprender tú solo, pues, sobre la marcha, ¿no? Pues te pasan cosas, te viene Hacienda, te vienen cosas y no sabes nada. Y tienes que ir aprendiendo tú sobre la marcha. Pero creo que es importante, sinceramente, que haya una mejor educación. Es muy importante. La economía es súper importante porque va a ser tu día a día. Y va a ser con lo que tú tengas el sostento de tu casa, de tu familia, de todo. Y tienes que entenderla. Entonces, es posible que haga un vídeo de esto, pero yo os digo que sobre todo lo gestiono porque tengo a gente muy buena detrás y a gente que me ayuda y que hace muy bien lo que tiene que hacer. Siguiente, vamos con el siguiente. Aminelao Raui. ¿Tienes relación con algún jugador top o conocido? Sí, la verdad que sí. La verdad que no os puedo decir quién es, pero sí. Tengo relación con algún jugador, con alguno muy top, muy top. Y ya os digo, hay jugadores del Barça que ven mis vídeos. De momento no puedo decir quién es, pero hay jugadores del Barça actual que ven mis vídeos. Es así. Es así. Ojo, no hay favoritismo. Y lo saben. Si tengo que decir algo, lo digo. Es así. Pero sí. Otro. Enrique José Escobar. ¿Cuáles son tus otros negocios aparte de YouTube, Manquer? Y al menos, dinos el más fuerte. A ver, de momento no voy a decir cuáles son mis negocios, porque tengo bastantes. El más fuerte. El más fuerte os voy a decir simplemente que soy socio de una empresa bastante conocida. Y hasta ahí puedo leer. Siguiente. Gerson David Vázquez Narváez. Pedazo de nombre que tiene. O sea, es como muy largo, ¿no? ¿Cómo le has hecho para no malgastar el dinero que has generado a través de YouTube y saber invertir en otros negocios? Si son negocios relacionados con el fútbol, bueno, es lo mismo de antes. Entonces, lo que he hecho es rodearme bien de gente que sabe, de gente que entiende, que me aconsejan bien, que saben cómo mover el dinero bien, de manera segura, sin hacer tonterías. Y sin pensar lo típico de, eh, si haces mi curso te vas a hacer millonario, no sé qué. No, chicos, eso son estafas, ¿vale? Nadie os va a hacer millonario. Nadie. No hay un truco para hacerte millonario, no hay nada. Nada. Yo hablo de gestionar bien tu dinero, de invertirlo bien. No de hacerte millonario, sino de tener unos negocios, unas inversiones, un dinero que te va entrando que hace que vivas bien. No hacerte millonario. Eso, olvidaos, no existe y nadie os va a hacer millonario porque compréis su curso de mil euros. Eso es mentira. Eso tenéis que saberlo, porque no es así. Porque no existe eso. Ni más ni menos. Y algo relacionado con el fútbol. No, no tengo ningún negocio, de momento, relacionado con el fútbol, de momento, porque hay alguna cosilla por ahí, pero uno podría tener un poco de relación. Un poco de relación. No directa del todo, pero... Bueno. Podría estar enfocado ahí. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. En fin, hasta aquí este pregunta y respuesta. Yo creo que un poco más personal. No quería tampoco hablar tanto de fútbol, porque al final estamos todo el día hablando de fútbol. Sabéis mi opinión de fútbol y de los temas perfectamente. Y creo que ha sido un poco más personal. Yo creo que ha estado muy bien. Muchos me preguntáis si va a ser niño o si va a ser niña. Bueno, nosotros ya lo sabemos. ¿Vale? Esta es otra pregunta. Ya sabemos si es niña o si es niño. Lo sabemos ya. Y sabemos el nombre. ¿Cuándo lo diremos? Pues no lo sé, chicos. Igual cuando nazca. No lo sé. ¿Vale? Y muchos me preguntan si va a ser del Barça, si va a ser del Madrid. No lo sé. Que sea feliz. Lo que quiero es que sea feliz. Darle unos muy buenos valores. Y que sea feliz. Ni más ni menos. Al final es lo más importante. El fútbol, como siempre digo, es lo más importante de lo menos importante. Pues esto es así. En fin, espero que os haya gustado. Si queréis hacer una segunda parte, pues me lo decís. Me lo dejáis en los comentarios. Si tenéis alguna pregunta, lo podéis hacer en este vídeo. Y así para el siguiente vídeo ya cojo las preguntas de aquí. Si queréis que haga solamente un especial de preguntas y respuestas del fútbol, también decídmelo. Y lo dicho, espero que os haya gustado. Muchas gracias por apoyarme todos los días. Por estar ahí. Por generar esta comunidad tan buena, tan sana y tan bonita. Un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.